Hola, buenas, pues aquí DJs en Ivax y estamos a jueves 2 de mayo del 2024 son las 22.28 pm y nada, creo que ya estoy totalmente recuperado de la lesión de hombro o lo que sea, que dolía mucho y bueno, en todas maneras me voy a comprar o si, enseguida tendré una cosa que se llama Powerball que me va a ayudar con el tratamiento y a ver si se fortalece la zona y todo esto a ver y nada, creo que ya está a ver y todo esto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!